Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Queríamos hoy, en este webinar, analizar una de las cuestiones que yo creo que a medio, corto, incluso a largo plazo, es más importante para todos nosotros, ¿no? Para todas las personas, pues que en un futuro desearíamos ser pensionistas para todos los que lo sois hoy en día y para todos los que somos simplemente cotizantes. El sistema público de pensiones, sin duda, es uno de los méritos del sistema democrático español. Es un ejemplo de cómo al final un sistema intergeneracional, donde la solidaridad de los que ahora trabajamos y somos cotizantes, o de los que lo hicieron en su momento, contribuye a sostener precisamente un sistema en el que, posteriormente, los que estáis jubilados o los que pretendemos estarlo algún día, podéis percibir esa pensión, podemos mantener, en este caso, una calidad digna de vida y podemos mantener un sistema que permita que en este país, a lo largo de los últimos 40 años, hayamos conseguido unos hitos de desarrollo económico y desarrollo social que, sin él, no serían fácilmente comprensibles. Sabéis que también, como cualquier otro sistema, necesita continuamente una reformulación, porque los tiempos son siempre contingentes, sabéis que también las crisis han sido cíclicas dentro también de nuestro sistema y sabéis que, al final, las presiones, incluso desde fuera del mismo, son siempre muy persistentes a favor incluso de las cuestiones, pues más de otra índole privada. Sin embargo, sin un sistema público no puede haber el complemento de sistemas privados, sin un sistema público de pensiones tampoco puede haber una garantía de que pueda llegar a todos, no puede haber una garantía de pensiones dignas de vida y edad, no puede haber unas pensiones tampoco de incapacidad que mantengan también esa dignidad los trabajadores que han tenido que acceder a ello con anticipación y, desde luego, es la piedra angular del proyecto socialista y lo viene siendo en los últimos años y ahí hemos dedicado muchísimos recursos de una manera ingente. Por eso pensábamos que, al haber un acuerdo con respecto al Pacto de Toledo, que, sin duda, es uno de los acuerdos parlamentarios más importantes de lo que llevamos en este caso de legislatura, donde se ha conseguido dar una sostenibilidad a ese sistema y buscar una reformulación del mismo, partiendo de 20 hitos que luego nos explicarán más adelante y que son sumamente necesarios para poder mantener esa viabilidad. Y partiendo, en este caso, de los dos pilares o de dos caras de una misma moneda. Por un lado, si tenemos en cuenta que este es un sistema solidario, donde los que cotizamos hoy pagamos las pensiones y los que cotizasteis las pagasteis a los anteriores, tenemos que tener en cuenta que hace falta un empleo, un empleo de calidad, un empleo digno y unas cotizaciones, en este caso, que permitan sostener ese sistema. Ahí es donde quizás vamos a empezar la primera parte de nuestra gobernar de hoy con Pedro Fernández Raigoso, que es el director general de empleo del Principado de Asturias. Él nos va, en este caso, a poner un poco en antecedentes de ese primer pilar, que es el pilar del empleo, el pilar que tenemos en este caso muy a día de hoy, porque todos sabemos lo difícil que está siendo en este periodo COVID, que ha sido una de las crisis económicas, pues desde la guerra civil más importantes que ha tenido el país y donde hemos tenido que toda la sociedad en conjunto arrimar el hombro. Arrimar el hombro a través de los ERTE, arrimar el hombro a través de esta ayuda que hemos tenido que realizar unos con respecto a otros, a los trabajadores que no podían llegar, a los autónomos, a cualquier otro tipo de empresarios, desde los sectores, pues desde la agricultura, desde la ganadería, desde cualquier otro sector, en este caso del Principado y a nivel nacional, hemos tenido que ponernos todas las pilas y de la propia administración, en este caso, del gobierno de España, ha conseguido mantener, en este caso, los ERTE, las ayudas y que consigamos mantener, en este caso, vivo ese sector productivo que al final nos permitirá salir de la crisis, porque si seguimos arrimando el hombro, conseguiremos salir de esta crisis, salir más fuertes y fortalecer ese mercado de pensiones. Os comento, desde un primer momento, podéis ir dejando, en este caso, vuestras preguntas dentro del chat, dentro del chat que tenemos dentro de la webinar, para que podáis ir haciendo constar las preguntas, tanto con respecto a nuestro mercado laboral asturiano y a ser primer pilar fundamental, en este caso, del sistema de pensiones, que son las cotizaciones, como a la segunda parte, en este caso, la que va a explicarnos Magdalena Valerio. Magdalena Valerio tampoco necesita presentaciones. Esta mujer, pues prácticamente lo fue todo en el partido. Fue concejal, fue diputada regional, diputada nacional, fue consejera de la Junta de Castilla-La Mancha, fue ministra de Trabajo y es, sin duda, una de las mentes más preclaras del sistema público de pensiones nacional. Es la presidenta del Pacto de Toledo, de la comisión parlamentaria que defiende, en este caso, esa pervivencia del sistema de pensiones. Ha dirigido durante estos últimos cuatro años, ya ha participado en la toma de decisiones y en el acuerdo definitivo al que se ha llegado hace unos meses tan solo. Dentro de ella han participado más de 200 personas, expertos, y todos sabéis lo difícil y las presiones que hay, porque es un tema en el que nos jugamos todos mucho, en el que participan sindicatos, en el que participan empresarios, en el que participan también distintos grupos, en este caso, tanto de poder como también de intercesión, porque el sistema público necesita ayuda. Y hay también, en este caso, personas que creen que puede haber otra iniciativa, pues como pueden ser los sistemas privados. Sin embargo, todos los que estamos en esto, sabemos que sin un sistema público eficiente que llega a todos, los sistemas privados no alcanzarían eso. Pueden ser un excelente complemento, pueden ser una pata más. Podríamos decir, de este amplio margen con respecto a las personas que se lo puedan permitir, pero si queremos llegar a las personas más desfavorecidas, en este caso, y al total, en este caso también, de los cotizantes, necesitamos este sistema público de pensiones. Y es ahí, precisamente, donde nos va a explicar las medidas que se van a tomar al respecto, Magdalena, en una segunda parte. Para ir empezando y abriendo un poco de boca con respecto a esta cuestión, y os repito, en todo momento podéis ir ya dejando vuestras preguntas para que después podamos pasar las mismas y que tengamos un debate, porque es un tema que genera mucha expectativa, es un tema con el que hay muchas dudas, y es un tema en el que es interesante que participemos todos, y que no nos queden dudas y podamos ir aclarando. Porque somos el único partido que, de verdad, insiste en esto, que nos jugamos en esto y que apostamos decididamente por un acuerdo en materia de pensiones. Somos el partido que más nos jugamos y somos el partido que más creemos en este sistema. Por ello, para hablarnos desde Asturias, en el primer ámbito que tenemos, en lo que ya decíamos, y cómo se ha hecho una labor ingente desde el Principado, para poder mantener ese mercado laboral, Pedro, ¿puedes explicarnos un poco cuál ha sido vuestra dinámica desde la Consellería, en este caso de Empleo? Pues gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Un placer poder compartir con las compañeras y compañeros este momento de intercambio de información y de debate sobre una cuestión que, como tú muy bien señalaste, forma parte del ADN del Partido Socialista y de nuestro compromiso con la ciudadanía, como es el mantenimiento de las pensiones como sistema público. Y por ello, bueno, pues tengo que dar las gracias a la FSA y más concretamente a la Secretaría de Economía, Industria y Empleo por darme la oportunidad de participar y también, pues cómo no, de compartir cartel con alguien que, como tú señalaste, bueno, pues nos encontramos con una persona de elevadísimo nivel y con un amplísimo conocimiento de la temática que vamos a abordar hoy, como es Madalena Valerio. Bueno, decimos que, bueno, pues que el sistema de pensiones o lo que sería el mantenimiento público del sistema de pensiones es uno de los elementos fundamentales de nuestros principios, nuestros principios programáticos y de nuestra ideología, yo creo, nuestro compromiso como partido. porque es uno de los elementos fundamentales de mantenimiento de lo que los socialistas y las socialistas entendemos como el estado del bienestar, por el que trabajamos continuamente en nuestra acción de gobierno. Un estado de bienestar, vamos, con el que se crean diferentes sistemas de protección social que se encargan de velar por el bienestar de la ciudadanía y que tratan de buscar soluciones, articular políticas y soluciones ante situaciones de riesgo o exclusión. Un sistema que trata de proveer servicios en cumplimiento de lo que entendemos como derechos. Para nosotros, todos los servicios que prestamos a la ciudadanía encuentran su fundamento en la concesión de derechos subjetivos y sociales que tienen que extenderse a la totalidad de los miembros de la comunidad y que deben proteger a las personas, ya digo, frente a los riesgos que puedan surgir a lo largo de la vida. Algo que para nosotras es totalmente natural, estaréis conmigo que no es una concepción entendida de la misma forma por todas las ideologías y ni por todos los partidos políticos. Como muy bien señaló Fernando y nos comentará seguramente posteriormente Magdalena, el pacto de Toledo, el acuerdo de Toledo, el consenso a partir del pacto de Toledo, pues tiene como objetivo prioritario y como sentido último, pues, bueno, pues acordar y plasmar un compromiso de las fuerzas políticas, de la mayoría de las fuerzas políticas, de los agentes económicos y sociales, en definitiva de los poderes públicos, en poder adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la previdencia de un sistema público de pensiones, asegurando su viabilidad, su suficiencia, posibilitando su mejora y evitando en todo caso una utilización electoralista del mismo. En ese consenso radica la fuerza de ese pacto y es cierto que, como señaló la presidenta de la comisión, que después nos acompañará, pues en su toma de posesión, es importantísimo mantener esos niveles de acuerdo. Pero sí también es evidente que sobre unos planteamientos, digamos, comunes, no todos y no todas las fuerzas políticas afrontamos, digamos, la garantía de los principios que deben regir el sistema público de pensiones de la misma manera. No todos pensamos en que el compromiso de mantenimiento de esos servicios desde una perspectiva pública exige el rigor que nosotros le damos y no todas las fuerzas políticas pues parten, yo creo, de la base de los esfuerzos en cuanto a destinar recursos y medios para, digamos, mejorar y permitir la pervivencia del sistema. Todos vimos en el pasado y en otros momentos ante situaciones de crisis recientes como fue la anterior crisis económica que vivimos cómo la manera de afrontar la solución a la misma pues pasaba pues casi exclusivamente se centraba en la reducción acelerada de los déficits, en la reducción del gasto, reducción de deuda pública y comprobamos cómo esa línea lo único que sirvió fue para bueno, agravar la recesión económica y llevar a un aumento del desempleo y a un empobrecimiento de los ciudadanos. Hablamos de un sistema público y no todos defendemos de igual manera lo público. En nuestro planteamiento socialdemócrata, en nuestro planteamiento socialista la defensa de lo público es característica fundamental. Sin embargo, los planteamientos neoliberales, liberales, conservadores parten de una premisa distinta y normalmente parecen centrar sus esfuerzos en desvalorizar lo que son los sistemas públicos, hablando de ineficacia, hablando de gasto eludible, hablando de una serie de cuestiones que realmente tratan de denostar lo público anteponiendo la eficacia de los sistemas privados. Ya en los planteamientos del 39 Congreso Federal se hablaba de cómo esos planteamientos liberales, y yo creo que nosotros lo tenemos muy claro, se basan en algo que se sitúa en las antípodas de nuestro planteamiento, que es donde se genera una necesidad hay una oportunidad de negocio. Nosotros partimos siempre de la base que donde se genera una necesidad debemos cubrirla y suplir las desigualdades que se puedan producir en base a esa necesidad. De tal manera que, por resumir, el consenso es supervalorable, pero debemos estar siempre vigilantes y nosotros, desde nuestros planteamientos, somos en mucha medida la garantía de que esas premisas, esos principios que deben regir el sistema, la universalidad, el carácter público, la solidaridad, la suficiencia, la eficacia, la equidad, se adoptan de una manera rigurosa. decimos que es necesario promover políticas de crecimiento y políticas sociales que permitan esa reconstrucción del estado del bienestar. Fernando nos hablaba de la doble cara de la moneda. Nunca, por más reformas que se establezcan sobre el sistema parametral, sobre el sistema de pensiones nunca será posible su mantenimiento en el tiempo, su sostenibilidad, si no hay un crecimiento económico que permita el mantenimiento de la actividad y el mantenimiento del empleo dado el carácter fundamentalmente contributivo de nuestro sistema de pensiones. Digo fundamentalmente, pero bueno, todos sabemos la doble vertiente contributiva, no contributiva de nuestro sistema de pensiones, pero que en un porcentaje casi de tres cuartos es eminentemente contributivo. Está ligado a las cotizaciones de la población activa. De tal manera que si no crecemos, si no se crea empleo, si no se generan ingresos fiscales, si no se suben las cotizaciones sociales, difícilmente podemos mantener un sistema de este tipo. Y los socialistas y las socialistas siempre nos hemos movido en esa línea y desde que volvemos a la acción de gobierno tras un periodo en el que se nos acostumbró como ciudadanos y ciudadanas a una situación totalmente distinta, echamos todos los esfuerzos en garantizar esa protección social adecuada, modernizar los sistemas, aumentar la inversión, garantizando el buen funcionamiento, tratando de garantizar la suficiencia, la sostenibilidad, porque nos estamos enfrentando a nuevos retos económicos, demográficos y sociales. si nos siguiera asistiendo los modelos, porque no se hubieran producido evoluciones en estas dimensiones que estamos hablando a lo largo del tiempo, si nos siguiera sirviendo el modelo anterior a la aplicación de las consideraciones de 1995, no hubiera sido necesario introducir ninguna reforma. Pero la situación laboral ha cambiado enormemente, la situación económica evoluciona con nuevos parámetros como puede ser la globalización, etcétera, y la situación demográfica mundial en nuestro país y más concretamente, si queréis, en Asturias, pues ha llevado a que se aborden toda una serie de reformas que deben ser estructurales para poder seguir en esta línea. Debemos adaptar la sociedad y los sistemas de pensiones a las nuevas realidades de la población y que eso permita garantizar ahora y en el futuro la supervivencia del sistema y la suficiencia económica de las pensiones. Y estoy introduciendo pequeñas notas de lo que son los principios que garantizan y que yo creo que después Magdalena, que ya la tenemos con nosotros, pues va a explicar más abiertamente. Vale. Hablamos de una situación demográfica en nuestro país, pues complicada en el sentido de que la diferencia entre población activa y población digamos pasiva o que todavía no ha entrado en edad laboral, pues cada vez es menor. O digamos que el aumento en la esperanza de vida, la situación de crecimiento vegetativo negativo está llevando a pues que la población mayor de 65 años sea cada vez más numerosa y digamos que se prolongue la vida de las pensiones y necesitemos un músculo más fuerte en la población activa y en las cotizaciones para poder dar respuesta a esa necesidad. Ese músculo en la población activa con todas esas reformas en base a los principios en los que nosotros consideramos pensamos que pueden dar lugar a ese objetivo del mantenimiento del sistema público. A día de hoy básicamente podemos señalar que bueno pues que la población mayor de 65 años en nuestro país representa pues cerca del 20% del total y en 50 años se piensa las estimaciones la sitúan en torno al 35% lo que haría que España podría situarse en el segundo lugar segundo país del mundo con mayor tasa de personas mayores. Estamos hablando en 30 años pero es que las estimaciones a más corto plazo como la propia comisión de seguimiento del pacto de Toledo lo detalla en su informe van en la misma en la misma línea. La población española pues se estima que en 15 años de entre 2020 y 2035 crecerá en un millón de personas y posiblemente eso pues pasaremos a ser aproximadamente poco más de 48 millones y la distribución por edades de esos 48 millones en orden al cálculo de lo que se denomina tasa de dependencia la relación existente en términos porcentuales entre población activa y pasiva pues arroja unas cifras que exigen estar preparados y poner soluciones desde ya para evitar el desmoronamiento del sistema. Pensemos que estaríamos hablando de que aproximadamente los menores de 16 años estarían en torno al 12% de la población y los mayores de 65 años se encontrarían en torno al 26 27% de la población es decir estaríamos en torno a un 38 39% de población no cotizante frente a un 61 no 62% de población cotizante o en situación activa. puede parecer bueno pues que todavía se ofrece músculo pero no debemos olvidar la compleja situación laboral a que nos estamos enfrentando como al principio de mi intervención señalaba el crecimiento de los porcentajes de desempleo derivados de la anterior crisis económica y como ahora pues después de unos años de crecimiento y de unos años en que la evolución estaba siendo pues nuevamente de crecimiento y positiva pues con la irrupción de la pandemia vivimos una situación excepcional que atenta bueno pues profundamente la línea de flotación de la actividad económica y con ello del empleo de tal manera que esos porcentajes de edad y de población activa si después consideramos las situaciones de temporalidad en el empleo muchas situaciones de parcialidad no deseables etcétera pues pueden llegar a no generar un músculo suficiente como para poder garantizar el mantenimiento apelé ahora mismo a la situación excepcional que estamos viviendo no la podemos obviar ello no significa que se siga trabajando y así lo demuestra el gobierno de España en nuestro caso el gobierno de Asturias día a día en adoptar aquellas medidas que puedan permitirnos avanzar tenemos que seguir pensando en futuro pero también tenemos que pensar que estamos haciendo frente a una situación de excepcionalidad total derivada de la situación de pandemia y aquí es necesario porque va parejo los sistemas de protección de ese estado que defendemos hay que poner en valor la medida fundamental desarrollada por el gobierno de España por acuerdo con los agentes económicos y sociales como es el desarrollo de los expedientes de regulación temporal de empleo cuyo objetivo fundamental creo que debemos seguir insistiendo fue siempre el mantenimiento de la actividad y del empleo y que con todas sus limitaciones por más que ahora a menos de un mes de haber firmado un acuerdo algunos y algunas traten otra vez de echar por tierra o de considerar que no es suficiente nunca un gobierno y podríamos poner cantidad de ejemplos de comparación hizo ante una situación tan crítica y excepcional un nivel de protección y un nivel de garantía de mantenimiento de la actividad tan elevado como se está haciendo en estos momentos con un coste elevado económico pero que las personas digamos socialistas y todas las personas progresistas entendemos como una inversión absolutamente necesaria a diferencia de lo que os decía en otro momento de ante una necesidad una oportunidad de negocio nosotros no entendemos las cosas así y los expedientes de regulación de empleo están cumpliendo su objetivo asistimos por desgracia a un crecimiento del desempleo en Asturias concretamente pues desde el inicio de la pandemia hasta finales de enero asistimos a un crecimiento en torno a 7000 y pico personas siempre decimos que desde el gobierno de Asturias nunca vamos a considerar que los datos son buenos aunque nos encontremos en situación comparativamente mejores con respecto a otros territorios o digamos que no se producen incrementos interanuales tan elevados siendo conscientes de la situación que vivimos con respecto a otras épocas en las que no estábamos en esa situación nunca nos vamos a encontrar satisfechos siempre que se produzca un incremento de desempleo o incluso siempre que no consigamos reducir en la medida posible esa tasa de desempleo llegar al pleno empleo pero si es evidente que sin ese instrumento sin esa ayuda las cifras de desempleo serían mayores y yo quiero pensar porque la experiencia nos lo demuestra que con otros gobiernos la situación de desempleo a estas alturas de la película pues podrían ser bastante más sangrantes junto a las medidas de los expedientes de regulación de empleo todas las medidas de apoyo sociales y económicas que se están desplegando tanto a nivel nacional como a nivel autonómico podemos hablar del subsidio especial por suspensión de la actividad para los autónomos podemos hablar de la puesta a disposición de créditos económicos que permitan digamos la solvencia de las empresas de cara a su duración en el tiempo su duración que permita hacer frente a la situación sanitaria como mejor garantía de vuelta de la normalidad recuperación de la confianza generación de la actividad y contratación y mantenimiento del empleo las medidas que desde el gobierno asturiano se han desarrollado y se han llevado a cabo de apoyo a los sectores digamos de actividad industriales más afectados por la crisis como sabéis y como siempre señala nuestro presidente y secretario general se tienen que adoptar medidas restrictivas en cuanto al desarrollo de la actividad por planteamientos de solvencia sanitaria pero siempre se está procurando con la mayor cantidad posible y en el menor tiempo posible de cubrir esas situaciones de limitación o de impedimento de la actividad con recursos de apoyo que siempre todos y todas creo que desearíamos que fueran mucho más elevados pero ajustados a los distintos esfuerzos económicos que se tienen que estar realizando y eso es necesario ponerlo en valor porque eso es lo que garantiza con las reformas estructurales el que el escenario en el que nos estemos moviendo sea este que podría haber sido muchísimo peor vivimos momentos en los que no asistimos a coberturas de los desempleados del nivel que estamos viviendo y en el que las personas si no tenían derecho a su prestación por tiempo de cotización pues iban a expedientes de regulación de empleo temporales o de extinción sin ningún tipo de cobertura esa cobertura de las personas descarga enormemente del gasto no solo en cuanto a salario sino social de las empresas y eso permite el mantenimiento del empleo en un tiempo en un tiempo necesario para que otras medidas como pueden ser las vacunas u otras medidas puedan llevar a la erradicación de la crisis ya que nos movamos en un escenario distinto y por otro lado está el esfuerzo de esa reconstrucción y de ese mantenimiento del empleo en una situación complicadísima y es la apuesta inequívoca del gobierno de España con insistimos siempre el acuerdo de los agentes económicos y sociales y de todas las fuerzas políticas cuyos intereses sean realmente salir de esta crisis del desarrollo de lo que serían toda la serie de cuestiones centradas en el mantenimiento del empleo por medio de las políticas activas de empleo políticas activas de empleo que muchas veces se nos achacan como un gasto mal aprovechado un despilfarramiento de recursos volvemos a asistir a una diferencia de base en la concepción social que podemos que es lo mejor que podemos hacer por las personas que necesitan acceder a un empleo o que pierden el mismo y vuelven tienen que volver a él pues mejorar sus posibilidades de inserción a través de la formación a través de la orientación y a través de todo ese cúmulo de políticas activos medidas de fomento a la contratación etcétera que pueden garantizar ese objetivo y ante un momento de situación excepcional la respuesta del gobierno de España porque así en términos generales se marca desde Europa la respuesta se centra en un incremento de las políticas activas y los recursos destinados y una mejora de la calidad en la adecuación de las distintas medidas a la población desempleada o incluso a la población que se ve afectada por expedientes de regulación temporal de empleo y que necesiten recondicionar su perfil profesional ante la posible situación de no volver al sector de actividad en el que se encuentran y aquí es necesario volver a poner en valor el esfuerzo notable en este caso con la competencia autonómica del gobierno del Principado de Asturias que incrementa los recursos destinados a las políticas activas de empleo en 15 millones de euros y que suponen dentro de un presupuesto regional el más elevado de la historia 105 millones de euros quien se centre en cuestiones mercantilistas está buscando siempre desde la oposición los planteamientos de rentabilidad directa lo triste es que cuando esas mismas fuerzas gobiernan y estoy refiriéndome abiertamente al PP nos demostraron en todos sus años de gobierno cómo hacen lo mismo pero recortando recursos y se olvidan de ese planteamiento digamos de consecución de objetivos y digo se olvidan en criterios de eficacia porque normalmente el sistema independientemente suele mantener un músculo y un pulso pero los mensajes son distintos interesa la denostación de lo público porque eso puede dar lugar a una generación de un negocio y a una prestación de servicios privados lo estamos viendo en otros aspectos tan fundamentales de nuestra vida como sociedad como es la sanidad la educación etcétera gracias Pedro precisamente acabando empezando por donde tú ibas acabando esa es precisamente la estrategia de la derecha y ahí es precisamente donde le ha tocado a Magdalena tener que bregar porque si hay una persona dentro de este partido que tiene podríamos decir lo que se dice en las entrevistas habilidades sociales y que han tenido que ser utilizadas precisamente en una de las comisiones más difíciles sin duda del parlamento como es la comisión del pacto de Toledo donde todo el mundo participa y todo el mundo quiere ganar algo donde hay unos que les interesa precisamente que el sistema que el sistema de pensiones público pueda tener déficit para que puedan ser cubiertos pues tanto ideológica como económicamente por otros ámbitos y donde también desde incluso otras fuerzas que podríamos denominar de izquierdas hay un interés partidista pero poco objetivo y poco muchas veces creativo a la vez que intentamos buscar una solución sin embargo el partido socialista en todo momento ha conseguido poner el punto sobre la ahí e intentar ese acuerdo en ese en ese circo donde muchas veces hemos tenido que ser los moderadores de la pista ha sido un acuerdo muy difícil antes hablábamos Magdalena más de 200 ponentes antes hablábamos cuatro años de negociaciones y donde eso hay muchos intereses y hay mucho que discutir así que si nos puedes contar algo un poco estaríamos sumamente agradecidos y recordaos que podéis ir haciendo las preguntas que consideréis oportunas en el chat y que ya somos más de 120 las personas que en directo estamos con un tema que no sé a vosotros creo que sí que nos apasiona a todos el tema de las pensiones vale bueno muchas muchas gracias Hernando he estado he llegado un poquito más tarde disculpad porque tenía una reunión precisamente para ver cuestiones que tienen que ver con el futuro desarrollo legislativo de estas recomendaciones del pacto de Toledo y bueno pues al final he salido un poquito más tarde de la reunión les he dejado reunidos me ha dado pena irme pero tenía este compromiso con vosotros y no quería faltar y he tenido la oportunidad también de escuchar una parte de la intervención de Pedro que ha estado muy interesante y además Pedro como has hecho un planteamiento por ejemplo todo el tema demográfico ya me lo ahorras totalmente o sea que lo has dejado muy claro como está claro y que bueno que es una gran noticia ¿no? que tengamos una mayor esperanza de vida que España sea junto con Japón de los países que más esperanza de vida tenemos eso es una magnífica noticia pero es cierto que hoy por hoy hoy por hoy tenemos menos hijos o sea la tasa de natalidad está bastante baja por lo tanto hay un envejecimiento de la población me está ya empezando a haber un desequilibrio entre la población activa y la población inactiva bien por menores de edad laboral o también por personas mayores que ya están cobrando pensión de jubilación así que evidentemente como nuestro sistema público de seguridad social en general y nuestro sistema público de pensiones en particular ha tenido pasado tiene presente pero también tenemos que velar porque tenga futuro tenemos que velar porque por la sostenibilidad social del sistema es decir porque tengamos unas pensiones unas prestaciones en general y pensiones en particular porque cuando hablamos de seguridad social hablamos mucho de pensiones pero es que la seguridad social es más allá va más allá de las pensiones son también las prestaciones por desempleo son también las prestaciones por cuando una persona está enferma por una enfermedad común una enfermedad profesional un accidente laboral un accidente no laboral lo que son las incapacidades transitorias o sea es decir que hay una pluralidad de prestaciones es verdad que pacto de Toledo se centra más en el tema pensiones pero no deja de tener una visión de conjunto así que por un lado hay que velar por la sostenibilidad social porque bueno así lo exige nuestra normativa desde la normativa internacional de las Naciones Unidas como también pues la carta social europea el pilar europeo de derechos sociales las reacciones perdón los convenios de la OIT y la propia constitución española en su artículo 10 en su artículo 41 y 50 donde habla de prestaciones sociales de prestaciones sociales en todas las situaciones de necesidad especialmente en caso de desempleo y luego también dice que las pensiones tienen que ser pensiones suficientes suficientes adecuadas suficientes luego no es tan fácil definir qué es lo adecuado y qué es lo suficiente pero la constitución así que nos obliga nos obliga a una sostenibilidad social las prestaciones de seguridad social las pensiones son una política son uno de los pilares del estado del bienestar junto con los servicios sociales incluyendo la ley de la dependencia la sanidad pública universal y la educación pública es uno de los cuatro pilares del estado del bienestar y además es una de las políticas más redistributivas de la renta y de la riqueza y que sirven para evitar la pobreza de hecho garantizando pensiones suficientes se consiguió en un momento determinado bajar el nivel de pobreza de las personas mayores de 65 años luego ya con el tema de las congelaciones de cuasi congelación de pensión con la reforma del año 2013 del partido popular esto quebró un poco pero es verdad que hay más problema en pobreza infantil por eso la importancia de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva de la seguridad social porque es importante seguir resolviendo los problemas de pobreza de pobreza severa incluso que hay en nuestro país y de pobreza infantil o sea es bastante dramático cuando llega aquí un relator de las Naciones Unidas hacer un estudio sobre la pobreza en nuestro país y nos dice que uno de cada tres niños está en situación de pobreza bueno esto es una situación evidentemente insostenible y que tenemos que intentar resolver así que sostenibilidad social sostenibilidad jurídica porque tenemos que respetar en el sistema de pensiones en el sistema de seguridad social la normativa tanto nacional como internacional pero también es muy importante la sostenibilidad financiera es decir tenemos que poder financiar nuestro sistema de protección social en general incluido el sistema que implica la seguridad social tanto la parte no contributiva de la seguridad social como la parte contributiva así que de eso se trata de eso trata el pacto de Toledo es verdad que no ha sido fácil llegaron al acuerdo multitud de comparecientes a lo largo de cuatro años tenés en cuenta que siendo los cuatro años hasta el 2000 inicios del 2020 ha sido una etapa muy movida de la política española o sea es decir cuatro elecciones generales una moción de censura entre medias es decir ha sido una situación muy compleja que ha hecho que en muy poco tiempo hayamos tenido varias legislaturas la número 12 la 13 que fue muy cortita y ahora estamos ya en la legislatura 14 bien pues estuvo a punto de haber un acuerdo del pacto de Toledo en febrero del año 2019 pero al descarrilar la ley de presupuestos generales del estado del 2019 y convocar elecciones generales ¿qué ocurre? pues que también ya no voy a no voy a dar ni voy a buscar culpables que la palabra culpable no me no me gusta mucho tampoco responsables ya está descarriló el pacto de Toledo después como digo de mucha tarea y con un borrador ya muy cerrado descarrila en febrero del año 2019 nosotros el año pasado lo retomamos en febrero del año 2020 pero en marzo se nos cruza por medio de nuestra tarea la COVID-19 así que tuvimos que parar prácticamente las reuniones desde desde la declaración del estado de alarma hasta finales del mes de junio que concluyó el estado de alarma porque ahí se dio prioridad en la actividad parlamentaria a los por supuesto del congreso que iban convalidando todos los reales decretos leyes algunos de los cuales ha mencionado antes Pedro pues todo el tema de los ERTE de las prestaciones ampliadas de cese de actividad para los autónomos incluso hubo que establecer una prestación por desempleo de las personas empleadas del hogar que como no tenemos todavía ratificado el convenio 189 de la OIT las empleadas del hogar hablo en femenino porque la inmensa mayoría son mujeres no tienen derecho a prestación por desempleo bueno pues durante la pandemia las que estaban en economía en economía en A no trabajó con contrato porque por desgracia hay un porcentaje muy importante que están en economía sumergida pero todas las que están digamos regularizadas su situación se inventó una nueva prestación de desempleo decía antes Pedro algo que es esencial y es que la inversión a mí no me gusta hablar de gasto todo lo que una sociedad invierta en cohesión social es garantía de mantenimiento de la paz social y de la estabilidad política y sumo otra sostenibilidad que tiene que tener la seguridad social y el sistema público de pensiones es la sostenibilidad política fijaos cuando las reformas de la seguridad social que ha habido muchas en las últimas décadas para cuadrar la sostenibilidad social y financiera ha habido muchas reformas pero cuando las reformas no se sustentan en el diálogo y en el acuerdo político obtenido en el pacto de Toledo que lleva funcionando desde el año 1995 el año pasado hizo 25 años el pacto de Toledo bien pues las que no se sustentan en un acuerdo mayoritario en el pacto de Toledo y a la par en otro de los pilares fundamentales para adoptar cualquier medida en materia laboral y de seguridad social que es el pilar que representa el diálogo social la mesa de diálogo social donde están representados las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de nuestro país UGT comisiones obreras la CEC y por supuesto el ministerio voy a hablar en plural los ministerios porque antes era fundamentalmente el ministerio de trabajo migraciones y seguridad social el cual tuve el inmenso honor de liderar durante año y medio pero el ministerio está dividido en dos está por un lado el de trabajo y economía social y por otro lado el ministerio de inclusión seguridad social y migraciones así que también en las mesas de la mesa de diálogo social participa igualdad participa economía participa hacienda dependiendo de los temas que se vayan que se vayan a tratar pero como os digo cualquier reforma que no se sustente en estos dos pilares es una reforma que está condenada al fracaso y condenada a tener que ser derogada incluso a veces auto 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 enmendada es lo que tuvo que hacer el partido popular con la reforma del año 2013 con la ley 23-2013 la conocida como la ley del 0,25% del IRP del índice de revalorización del 0,25% que las pensiones subían hasta que no haya superávit el día que haya superávit en la caja de la seguridad social pues subirán según esa ley el IPC más 0,50% pero si estamos en déficit suben el 0,25% y luego también estableció una cosa que se llamaba el índice perdón el factor de sostenibilidad índice de revalorización IRP factor de sostenibilidad que era reducir la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida la corte de edad de la persona que se va a jubilar reducirla al inicio en el inicio cuando se calcula la pensión de jubilación y entraba en vigor el 1 de enero del 2019 ¿qué tuvo que hacer el partido popular en el 2018? suspender el vigor suspender la aplicación de esa ley que él mismo había aprobado con sus solos votos ¿por qué? porque la aplicación de esa ley una vez que empezó a subir el IPC mientras estábamos en deflación se fue aguantando la cosa pero cuando empieza a subir el IPC por encima del 0,25% pues a los 2 o 3 años de pasar eso evidentemente empezamos a salir a la calle todos empezaron a salir a la calle los sindicatos sujetos y comisiones con marchas desde el partido socialista hicimos un documento en enero del año 2018 con un planteamiento de recuperación de la subida según el IPC etcétera empezaron pues también pues salió empezamos a salir todos a la calle todos los grupos políticos de izquierdas se organizaron coordinadoras de pensionistas plataformas etcétera o sea de tal manera que para poder aprobar la ley de presupuestos generales del estado del año 2018 el partido popular tuvo que auto enmendarse así que tuvo que suspender la aplicación de esta ley y empezar a subir las pensiones según el IPC de cada año y el factor de sostenibilidad lo suspendió como máximo hasta enero del 2023 eso está suspendido esta ley no está derogada está suspendida así que uno de los objetivos de las próximas reformas legislativas siguiendo las directrices que ha marcado el pacto de Toledo que tendrá que liderar el ministerio previo acuerdo de la mesa de diálogo social será derogar la ley 23 barra 2013 también está pendiente la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y también el elaborar un nuevo estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI o sea es decir que como veis los retos que tenemos son muy grandes hay muchas personas que me preguntan bueno yo espero y con esto concluyo esta reflexión que una vez que se ha llegado un acuerdo en el pacto de Toledo estas recomendaciones como dice la reclación 21 son 21 recomendaciones y la 0 que digamos que es la que establece las características generales de nuestro sistema según dice la recomendación número 21 estas recomendaciones hay que elevarlas al gobierno la presidenta de regreso las envió se aprobaron el 19 de noviembre en el pleno del congreso las remitió al gobierno y también a la mesa de diálogo social y ahora todas las cuestiones se están debatiendo en la mesa de diálogo social hay personas que me preguntan cuando entran en vigor las recomendaciones vamos a ver las recomendaciones están en vigor las recomendaciones están en vigor desde el momento en que el día 19 de noviembre hubo 262 diputados que votamos a favor 78 que se abstuvieron y dos que votaron en contra es decir fijaos que mayoría más cualidad se consiguió de hecho por ejemplo curiosamente Vox hizo lo mismo con el ingreso mínimo vital que con esto que con el tema del pacto de Toledo hizo una intervención de no de hecho en pacto de Toledo en la comisión votó que no y luego en el pleno no se atrevió a votar que no y se abstuvo o sea solamente dos votos en contra de la CUP o sea es decir una mayoría cualificada pero estas recomendaciones no son inmediatamente aplicativas o sea no entran no se aplican directamente sino que son como su propio nombre indica unas recomendaciones se marcan unas directrices para que sean tenidas en cuenta en la mesa de diálogo social y por supuesto por el gobierno en las futuras reformas legislativas que se planteen otro tema cuidado es que como el ministro Escrivá compareció varias veces en la comisión de pacto de Toledo por ejemplo antes de aprobarse la ley de presupuestos generales del estado del año 2021 ya ha habido alguna cosita que ya está en las recomendaciones que él veía que había mucho consenso que las ha incluido ya en la ley se han incluido en la ley de presupuestos generales del estado del año 2021 ahora después os comentaré un poco las fundamentales así que bueno las recomendaciones han sido un primer paso pero no se termina esto aquí el gobierno tiene que ir dando cuenta al pacto de Toledo de todas las reformas legislativas que vaya planteando como mínimo una vez al año tiene que comparecer según la recomendación número 21 ¿vale? y estas recomendaciones en teoría duran 5 años digo en teoría porque luego en la práctica como a veces es difícil renovar las recomendaciones pues terminan terminan siendo estando en vigor más de 5 años ¿no? por ejemplo si las recomendaciones perdonad es que ando con la garganta un poco fastidiada y me voy a buscar una cosita para ella las recomendaciones del año 95 se renovaron por primera vez en el año 2003 veis que en más de 5 años la siguiente se renovaron la segunda renovación fue en el 2011 estaba gobernando entonces José Luis Rodríguez Zapatero fue en la época que era ministro Valeriano Gómez ¿vale? y luego ahora en el 2000 finales del 2020 así que en teoría 5 años y anualmente tiene que ir al ministerio a dar cuenta que yo creo que va a ir con más asiduidad y ya os digo que normalmente suelen ir los responsables del ministerio o bien el ministro o bien los secretarios de estado suelen ir con bastante más asiduidad que lo de un año la recomendación cero yo creo que prácticamente por lo que he oído ya os lo ha contado bastante Pedro en su intervención pero es la que establece las características generales de nuestro sistema y además se dice claramente que nos oponemos al cambio de modelo de nuestro sistema de seguridad social es decir que aquellos que plantean que este sistema de reparto y de solidaridad entre generaciones entre sectores entre territorios que no tiene futuro hay que cambiarlo por uno de capitalización tipo planes privados de empleo o sea que perdón planes privados de pensiones que se olviden o sea no hay consenso político en este país para cambiar el sistema de seguridad social ni siquiera ha habido consenso político que el PP medio lo intentó cuando el anterior gobierno cuando la reforma del año 2013 para cambiar el sistema de reparto que tenemos ahora que significa que las pensiones básicamente las prestaciones contributivas del sistema se pagan con lo que cotizamos los actuales cotizantes ¿vale? pagamos las prestaciones todas los subsidios y las prestaciones de todo tipo incluidas las pensiones de jubilación de invalidez y de muerte y supervivencia las pagamos básicamente con cotizaciones ojo digo básicamente cuidado porque ya nuestra legislación permite en su artículo 109 del texto respondido de la ley general de la seguridad social que las prestaciones contributivas se puedan complementar la financiación vía impuestos o sea por ejemplo el año pasado para poder aguantar el impacto que tuvo la COVID-19 en el incremento de las prestaciones y en la merma de las cotizaciones porque ha habido exoneraciones de cuotas totales parciales a los autónomos a empresas que estaban en ERTE etcétera nos han tenido que meter una inyección de más de 30.000 millones de euros del año pasado o sea unos 14.000 millones más de préstamo más unos 16.000 millones más de los ya habituales de transferencia y luego las prestaciones no contributivas exclusivamente dice la ley deberían pagarse deben pagarse con impuestos presupuestos generales del estado transferencia a la tesorería general a la tesorería general de la seguridad social para que eso se va con impuestos digo debería porque todavía hay toda una serie de prestaciones no contributivas y universales y más reducciones de cuotas y tarifas planas etcétera etcétera que se están cargando a la seguridad social que esto os comentaré que una de las recomendaciones deja claro que esto no debe ser así lo deja también ya clara la recomendación cero que todo lo no contributivo de carácter universal se debe pagar con impuestos y las contributivas básicamente con cotizaciones como comentaba se mantiene sistema de reparto de prestación definida vale porque hay un sistema de reparto por ejemplo que tienen en algunos países por ejemplo en Suecia que es el que se conoce como de cuentas nocionales que es un sistema de reparto pero con contribución definida de tal manera que cuando la persona se jubila cobre en función de lo que ha cotizado aquí tenemos un sistema contributivo pero a la par solidario así que ya me voy metiendo en las recomendaciones que como me han dicho que no tengo mucho tiempo voy a ir haciendo como buenamente pueda porque yo normalmente en las intervenciones estas que estoy haciendo que sepáis que lo que hicimos para estudiar todas las recomendaciones y decidirla fue agruparlas temáticamente entonces hay un primer grupo de recomendaciones que hablan sobre los principios del sistema que son contributividad solidaridad suficiencia y no discriminación ¿vale? luego hay un segundo grupo que son las relativas a la configuración de la acción protectora que es el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones la recomendación que es la 2 la recomendación 12 que es la edad de jubilación y la 13 que son las prestaciones de viudedad y orfandad luego hay un tercer grupo de recomendaciones sobre aspectos financieros del sistema que es la recomendación 1 que es la consolidación de la separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero de la seguridad social la recomendación 3 que es el fondo de reserva y la recomendación 6 que son los incentivos al empleo hay un cuarto grupo de recomendaciones sobre la estructura del sistema que habla de la integración y convergencia de regímenes que es la recomendación 4 la recomendación 16 que es la que habla de sistemas complementarios otro quinto grupo de recomendaciones que hablan sobre la gestión del sistema que es la recomendación 8 que es recursos materiales y humanos de la seguridad social la recomendación 7 la modernización e información al ciudadano la 9 que habla de las mutuas colaboradoras con la seguridad social anteriormente conocidas como mutuas patronales de accidente laboral y enfermedad profesional y la recomendación 10 importantísima de lucha contra el fraude laboral y el fraude de la seguridad social luego hay un sexto grupo de recomendaciones que es sobre colectivos específicos y nuevos retos que habla la recomendación 14 sobre juventud y seguridad social la recomendación 18 sobre personas con capacidades diferenciadas o personas con discapacidad la recomendación 19 de personas migrantes nuestros inmigrantes y la recomendación 20 sobre seguridad social y economía digitalizada y luego la 21 que digamos que ya está la última que es sobre dinámica y procedimiento que es la que os he comentado antes de la evaluación que se tiene que hacer anual de cómo tiene que pasarse las recomendaciones al gobierno y a la mesa de diálogo social mira me voy a centrar en las que yo considero fundamentales porque luego seguro que habrá muchas habrá preguntas y es que si no me voy a comer el tiempo de las preguntas mira importantísima la recomendación que habla de la contributividad mira nuestro sistema es contributivo pero solidario así que aquí está muy relacionada la recomendación 11 que es la que habla de la contributividad con la 15 que es la que habla de la solidaridad y la garantía de suficiencia de tal manera que las personas que más tienen salarios más altos y bases de cotización más altas y cotizan más años pues esas personas tienen mayor 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 prestación sea subsidio o sea pensión pero también está combinado con el principio de solidaridad generacional territorial y tal permitiendo la mejora de las pensiones más bajas pero cuidado intentando evitar el que se desincentive la cotización porque a veces hay planteamientos que dices no, no, no si está muy bien si lo ideal sería que la pensión mínima pues fuese equivale igual que la máxima o sea ya está pues ponemos de pensión mínima 2.700 euros estupendo ya pero entonces quién va o sea vamos a ver o sea ahí o sea qué más daría cotizar por más cantidad que por menos cantidad si al final la pensión va a ser la misma o sea ojo como es un sistema contributivo a la parte solidario la base la pensión máxima está topada o sea que puede haber personas que están cotizando toda su vida por bases máximas que ahora es 4.000 euros al mes más o menos bueno 4.000 euros si metemos la prorata de pagas extraordinarias vale si quitamos la prorata de pagas extraordinarias son unos 4.000 perdona 3.500 euros redondeando pues una persona que está cotizando por 3.500 euros cuando si ahora se jubila y siempre ha cotizado por bases máximas y tiene cotizados tiene derecho al 100% de su base reguladora no le van a dar 3.500 euros de pensión no le van a dar 2.700 aproximadamente que es la pensión máxima este año o sea la máxima está topada a cambio se tira para arriba de las mínimas hay un complemento a mínimos para garantizar la suficiencia de las pensiones aparte luego de la existencia de las pensiones no contributivas de acuerdo o sea que por un lado contributividad pero por otro lado también solidaridad y garantía de suficiencia el pacto de Toledo le ha dicho al gobierno que estudie evalúe el impacto que ha tenido el ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación de 15 a 25 años esto se estableció en una ley del año 2011 de agosto del año 2011 la ley 27 barra 2011 que retocó los parámetros más importantes del sistema edad de jubilación número de años que se computan para tener para calcular la base reguladora número de años que se tienen en cuenta para tener derecho al 100% de base reguladora se pasó de 35 a 37 la base reguladora se pasó de calcular con 15 años de bases de cotización a 25 es decir lo decía antes también Pedro nuestro sistema ha ido evolucionando hay todas desde la reforma del año 85 que estaba gobernando el PSOE que fue muy potente hasta aquí ha habido varias reformas pero las reformas que se hacen con acuerdo y la del 2011 se hizo con acuerdo suelen perdurar en el tiempo con periodos transitorios largos o sea no es aquí te pillo aquí te mato para entenderme o sea para que me entendáis normalmente una reforma de la seguridad social la única reforma que yo recuerdo desde la seguridad social de los últimos tiempos que afectó ya a los pensionistas en ese momento fue la famosa del 0,25% del IRP que afectó a los 10 millones de pensionistas que ya había en ese momento de pensiones no contributivas de clases pasivas y de todas de todas las pensiones en general que aproximadamente hay 10 millones de pensionistas en este país les afectó normalmente todas las reformas suelen tener periodos transitorios desde 8 de 10 de 15 años ¿para qué? para que las personas que están en expectativa de jubilarse no se vean afectadas por esa por esa reforma de golpe y borrón para entendernos entonces como os digo la se ha dicho se le ha dicho al ministerio que estudie qué impacto ha tenido la ampliación de 15 a 25 años para el cálculo de la ser reguladora en función de las carreras laborales de personas trabajadoras que a veces son muy irregulares que se valore la posibilidad de tener en cuenta los años más favorables para determinar la base reguladora y también el impacto de esa ampliación de 15 a 25 años en la brecha de género así que bueno ahí se le ha dejado el reto también que estudie qué impacto ha tenido el pasar de 35 a 37 años para tener derecho al 100% de la base reguladora de la pensión de la pensión opción así que bueno también se ha dejado claro que la tendencia tiene que ser a que cada uno cotice según sus rendimientos los rendimientos efectivamente obtenidos o bien por el trabajo por cuenta ajena o bien por el trabajo por cuenta propia o autónoma que sobre este tema la cotización por ingresos reales de las personas que están en el RETA en el régimen especial de trabajadores autónomos están trabajando ya con las organizaciones de autónomos y en la mesa de diálogo social para que se cotice según ingresos reales eso no es fácil no es fácil ya se comenzó a hacer en el tiempo que yo fui ministra pero todavía esto está estudiándose y haciendo muchos análisis cruces de datos con la con la agencia estatal de administración tributaria y como os digo está en la mesa de diálogo social así que pensiones contributividad pero solidaridad y garantía de suficiencia hay que contar con indicadores de suficiencia tenemos que intentar definir qué es una pensión suficiente tener en cuenta pues las estadísticas que delimitan los umbrales de pobreza con arreglos de criterios establecidos por la Unión Europea tener en cuenta la encuesta de condiciones de vida y hacer un seguimiento continuo para garantizar esa suficiencia de las pensiones se establece también que se preserva la importancia de las pensiones contributivas mínimas y de los complementos a mínimos cuando a una persona se le calcula su pensión y no llega al mínimo legalmente establecido cada año por la ley de presupuestos generales del Estado se complementa hasta llegar al mínimo ese complemento a mínimos desde el año 2013 se paga con impuestos es dinero que transfiere la Hacienda Pública a la Tesorería General que para que no os penséis que es cantidad menor si estamos hablando de que el ingreso mínimo vital van a ser unos 3.000 millones de euros aproximadamente de acuerdo los complementos a mínimos son ya más de 7.000 millones de euros todos los años y las pensiones no contributivas son 2.400 millones de euros 2.500 aproximadamente así que importante también la tarjeta social digital esto se creó en su momento la tarjeta social pero no se ha llegado a implementar vamos se habló de ello entonces ahora se está hablando de una tarjeta social digital que también se estuvo trabajando en la época que yo fui ministra que es que esto hubiese facilitado mucho la gestión del ingreso mínimo vital que es que en una tarjeta algunos lo denostaron diciendo que era una tarjeta para pobres no es que en una tarjeta digital se pueda tener claro qué prestaciones percibe una persona de ayuntamiento de comunidad autónoma de administración central seguridad social servicio público estatal de empleo que paga las prestaciones de desempleo etcétera o sea tener una visión que sencillamente es que vamos a ver o sea estos recursos públicos que son miles de millones de euros vale es una magnífica inversión comentaba antes Pedro y yo lo aseveraba en cohesión social pero cuidado es dinero de todos y de todas vale así que hay que hay que gestionarlo de manera adecuada o sea darle a cada uno esa igualdad no es dar lo mismo a todo el mundo es ya lo decía Justiniano esto me lo contaban a mí mi profesor de derecho romano que es dar a cada uno lo suyo es difícil saber qué es lo suyo de cada uno pero no es café para todos sino que es ver qué situaciones de necesidad hay y ir cubriendo esas situaciones de necesidad y por supuesto claro las personas que han contribuido tienen que tener también una compensación por esa contribución así que encontrar un equilibrio también entre el sistema no contributivo y el contributivo y al no contributivo hay que darle una vuelta profunda profunda porque tenemos ya toda una pluralidad de prestaciones contributivas desde las pensiones no contributivas que se creó se crearon en el año 90 también estando gobernando el partido socialista pero es que hay también presubsidios de desempleo el ingreso mínimo vital o sea hay que darle una vuelta a todo a todo el sistema a toda la esfera no contributiva y hacerlo muy en coordinación con las administraciones autonómicas y también locales porque también los ayuntamientos tienen a veces sus líneas sus líneas de ayuda voy avanzando hay una recomendación que no puedo profundizar mucho en ella pero que me parece muy importante las mujeres y la seguridad social hay quien me dice ¿por qué no habéis metido a las mujeres en los colectivos? pues porque somos algo más que un colectivo somos creo que un poquito más de la mitad de la población así que hay todavía una brecha una brecha laboral muy importante muy importante y como la vida laboral y tu vida en cuanto a prestaciones de seguridad social o el mercado de trabajo y la seguridad social son vasos comunicantes lo decía antes también Pedro estamos en un sistema que básicamente se financia con cotizaciones luego las personas que tienen carreras más largas de cotización con condiciones laborales con mejores puestos de trabajo y con mejores cotizaciones luego les queda más pensión aunque la máxima esté topada pero les queda mejor pensión pero claro las personas que tienen carreras irregulares que abandonan la vida laboral o que de repente se tienen que pasar de manera voluntaria o forzosa a un contrato a tiempo parcial es decir las mujeres lo que está claro es que en general tenemos carreras más cortas de cotización y más irregulares con más dificultades sobre todo a raíz de empezar a tener hijos de hecho ahora se acaba de regular que se va a convalidar es un real decreto ley que se va a convalidar el jueves que regula le da una nueva regulación al artículo 60 del texto respondido de la ley general de la seguridad social que ha sido cuestionado por el tribunal de justicia de la unión europea que es el denominado complemento en su momento se llamaba complemento de maternidad porque el paipé cuando reguló esto en el año 2013 creo recordar le dijo que era un complemento por la contribución demográfica de las mujeres a la seguridad social claro el tribunal de justicia de la unión europea ha dicho que los hombres también lo que estoy escuchando que también contribuís demográficamente a la seguridad social los padres también contribuyen entonces ha dicho que es discriminatorio para los hombres así que qué pasa que con ese complemento se había conseguido reducir un poquito la brecha de género son pensiones de las mujeres en relación a la de los hombres así que ahora lo que se va a dar es un complemento para ir intentando eliminar la brecha de género y se le va a dar aquella parte al padre o la madre en función de que hayan quebrado su vida laboral o no al que haya tenido una merma laboral a raíz de tener los hijos eso está controlado por la propia seguridad social por la vida laboral que se ve si ha habido tras tener un hijo quien ha hecho quien ha reducido su jornada quien ha dejado de trabajar entonces bueno para las mujeres es una presunción yurice de yure que las afectadas han sido las madres pero los padres pueden demostrarlo pueden acreditar que han sido ellos los que se han dedicado a la crianza de los hijos así que bueno pues este que no va a ser un porcentaje sino que va a ser una cantidad fija porque era un poco regresivo las pensiones más altas pues al ser un porcentaje en función del número de hijos generaba todavía más brecha con las más bajas entonces ahora se va a dar una cantidad que creo que son 27 euros al mes no llega a 400 euros al año en función del número de hijos hasta 4 hasta 4 inclusive y también a las padres que hayan tenido 1 porque antes era de 2 en adelante había ahí una una tablita que era por 2 hijos un 5% por 3 10 y por 4 o más un 15 pues ahora va a ser una cantidad una cantidad fija bueno esto esto ya recomendábamos en el pacto de Toledo que se cumpliese con la sentencia bueno pues ya está se llevará a convalidar el 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 jueves y luego hacemos mucho hincapié en la necesidad de seguir profundizando en medidas estructurales en relación con todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidado fundamental se sacó adelante un real decreto ley y siendo yo ministra lo lideró la vicepresidenta Carmen Calvo un real decreto ley sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres además fue el 1 de marzo del año 2019 y se publicó el 8 de marzo en el boletín oficial del estado y bueno este pues planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras que tiene que haber un registro salarial estos dos temas en los planes de igualdad y el tema del registro salarial se acaba de desarrollar este año pasado creo recordar que en octubre y entran en vigor los dos reales decretos del ministerio de trabajo y economía social entran los dos en vigor el 14 de abril de este año porque había una vacación legis de medio año para que realmente haya un control de los salarios que igual trabajo igual salario etcétera etcétera y luego el tema también un control de los planes de igualdad de las de las empresas así que en definitiva todo esto pues se deja se pone de manifiesto en la en la en la recomendación 17 porque está claro que brecha laboral luego termina implicando una brecha también en la cuantía de la pensión que está de media en un 30% de brecha si la brecha laboral es en torno a un 21 o 22% todavía se incrementa más en cuando estamos hablando de pensión media así que casi un 30% en torno a un 30% de brecha de brecha en pensión mira luego del segundo apartado muy importante de las recomendaciones relativas a la configuración de la acción protectora importantísima la recomendación 2 mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones mira esto desde luego la comisión tiene claro que el IRP hay que derogarlo el 0,25% y que se tiene que se tiene que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones según el IPC real de cada año aquí el ministerio ahora lo está debatiendo con los agentes sociales y posiblemente lo que se haga es una evaluación de dos o tres años para que en todo caso porque normalmente antes lo que se hacía era que si el IPC la subida de cada año según el IPC previsto del siguiente era menor ahora el IPC real si luego el IPC subía más pues se pagaba al principio del año siguiente una paguilla que se llamaba la paguilla en el primer trimestre del año siguiente se pagaba una paguita compensatoria para la diferencia entre el IPC previsto y el que luego había sido el IPC real ahora están intentando buscar otra fórmula pero en todo caso que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y que las pensiones mínimas y las no contributivas sigan subiendo por encima del IPC este año solamente han subido por encima de las no contributivas se ha garantizado o sea un 0,9 todas por ciento y un 1,6% al doble a las PNCs el año pasado los años pasados se subía también las PNCs y a la par las mínimas pero bueno en caso de que se suban por encima de las pensiones del IPC esa subida no se debe pagar con cotizaciones se debe pagar con impuestos si os parece si os parece un poco Magdalena era para que también ir introduciendo preguntas sí, venga ven introduciendo preguntas apasionante porque esto es muy largo mucha expectativa y a mí me gusta contarlo muy pormenorizado y soy incapaz de contarlo de otra manera y la verdad que sintetizar todo lo que estamos diciendo resulta muy difícil pero en esto ya sabes que muchas veces hay que darle el gusto a la gente venga sí, sí por favor vamos a ir pasando alguna pregunta por ejemplo la de Miguel Ángel que Miguel Ángel nos preguntaba un poco por la recomendación cuarta en el mundo de los autónomos ya sabemos las especificidades que también tiene y como también muchas veces la vida laboral y de cotizaciones de los autónomos se mantiene en periodos mínimos había distintos regímenes y al final evidentemente las pensiones y las cotizaciones son bajas terminan por también ser bajas y también arrastramos el déficit que teníamos de varios regímenes de pensiones cómo enfocaríamos así y muy brevemente las respuestas para que podamos ir metiendo más preguntas la situación sí vamos a ver ya lo he comentado anteriormente la idea que transmite las recomendaciones es que se cotice según los rendimientos que cada uno obtiene es decir cuando son rendimientos del trabajo por cuenta ajena es más fácil porque tenemos una nómina en función de lo que tú cobras en bruto se establece unos grupos de cotización donde se establece la cotización mínima y máxima de cada grupo es más fácil incluso se plantea claro cotizar por ingresos reales los de por cuenta ajena también está metiendo ya una cuña que es la posibilidad de que la base máxima de cotización pueda ir subiendo el destope de la base máxima que ha ido subiendo estos últimos años bastante pero no al nivel de la base mínima claro si la base la base mínima que va relacionada con el salario mínimo interprofesional en el año 2019 subió un 22,3% imaginaos que la base máxima la subimos también un 22,3% pero luego no tocamos la pensión máxima la recomendación la recomendación es lo que dicen es intentar también que haya una relación entre base máxima y pensión máxima que establezcamos una ratio porque si no puede llegar a ser desincentivadora de la cotización si se sube mucho la base máxima y no se sube la pensión máxima entonces bueno hay que encontrar un equilibrio y los autónomos que coticen según ingresos reales siendo yo ministra se llegó a un acuerdo en virtud del cual en el real decreto ley 28 barra 2018 de 28 de septiembre se llegó a un acuerdo con las organizaciones de autónomos y en la mesa de diálogo social de una serie de mejoras en el reta a cambio de un poquito más de cotización a cambio de que todos coticen por contingencias profesionales y también por cese de actividad porque antes era voluntario el autónomo que quería cotizaba por contingencias profesionales y por cese de actividad y el que no no pues gracias a eso cuando ha venido la pandemia había un porcentaje muy curioso de autónomos que tenían derecho a la prestación de cese de actividad y los que no tenían derecho porque no han cotizado lo suficiente se ha concedido también una especial así que a cambio de cotizar un poquito más eso a cambio de cotizar un poquito más también que a partir del día 60 de la baja que esto hay muchos autónomos que todavía no lo saben que a partir del día 60 de una baja médica están exonerados de pago de la cuota por si algunos tienen que contratar a una persona para que haga su trabajo por ejemplo en caso de una persona que tiene que es autónoma y está pagando tiene unas condiciones las normales y de repente se le declara una situación de discapacidad ante la discapacidad sobrevenida que tiene una serie también de tratamiento especial si eras discapacitado cuando te dabas de alta bien pero si no si eras sobrevenido ya no tenías derechos mejora la formación es decir toda una serie de mejoras y la idea es que se cotice según ingresos reales ¿por qué? porque hay un porcentaje de autónomos que están infracotizando y hay otro porcentaje que está sobre cotizando hay algunos que están cotizando por encima de sus ingresos reales yo conozco personas que hay meses que tienen ingresos reales de 150 euros y que están cotizando por la base mínima porque ya no tienen derecho a la tarifa plana y tienen que cotizar por unos 300 aproximadamente pero también es verdad que hay un porcentaje de autónomos que infracotizan es decir cotizan por debajo de sus ingresos reales que como estamos en un sistema contributivo pues al final el que cotiza más el que tiene bases de cotización más altas el que aporta más pues tiene derecho luego a mejor prestación así que a ver en qué queda como os he comentado antes esto está ahora mismo sometido al criterio o sea se está debatiendo por parte del Ministerio de Seguridad Social Inclusión Seguridad Social y Migraciones tanto con las organizaciones de autónomos como con la mesa de diálogo social así que no puedo avanzar mucho pero es verdad claro que la media de pensión de autónomos es más baja que la media de pensión de los trabajadores y trabajadoras del régimen general que hay bastantes autónomos que tienen también complemento a mínimos pasa igual que también que con las mujeres pues hay más mujeres que tienen complemento a mínimos en las pensiones precisamente por eso por carreras irregulares de cotización salarios más bajos o ingresos más bajos y cotizaciones más bajas y nos preguntan por ejemplo José Manuel y Rosaura por dos cuestiones para ir terminando que también son importantes por un lado la importancia de los inmigrantes que tenemos dentro de España con respecto ya lo apunto Pedro al sostenimiento del sistema de pensiones y a cómo puede mejorar sus cotizaciones también antes apuntabas la cuestión de inspección de trabajo y cómo hay que hacer emerger esa economía en la que muchas veces se les obliga a participar de manera injustificada y nos preguntaba también Rosaura por el tema de la reducción de la brecha de género que ya también apuntaste un poco con respecto a esa cuestión pero que al final es muy importante y también incidiendo incluso con otro gran abandono que es el de las pensiones debido a edad vale vamos a ver José Manuel el tema de los inmigrantes hombre lo comentaba antes Pedro tenemos un reto demográfico bueno aparte aparte del despoblamiento y del reto demográfico desde ese punto de vista de que tenemos zonas del país muy pobladas y zonas del país muy despobladas y muy envejecidas el reto demográfico en su conjunto es este envejecimiento de la población de manera que mezclado el envejecimiento de la población que si ahora pues estamos pagando 10 millones de pensiones entre sumadas todas clases pasivas todas aunque hay algunas las no contributivas y las clases pasivas se mantienen con impuestos las sumo todas en conjunto cuidado que no nos digan que estamos gastando un montonazo en pensiones cuidado estamos si quito clases pasivas estamos en un 10,9% del PIB la media de la Unión Europea de los países de nuestro entorno de la Unión Europea es un 12,4 o 12,5 PIB si meto clases pasivas llegamos estamos en torno del 12 de por ciento PIB o sea que no tenemos un gasto excesivo en pensiones pero sí que es verdad que en el entorno del 2040 2050 en vez de 10 millones de pensiones vamos a tener que pagar 14,15 o sea es decir y si no tenemos hijos y no hay una renovación generacional en nuestro propio país claro si me están escuchando algunos jóvenes dirán ay que graciosa vamos a tener hijos pero cómo vamos a tener hijos si no tenemos estabilidad laboral si tenemos contratos precarios si tenemos contratos a tiempo parcial si tenemos contratos temporales si hay una tasa de desempleo del 40% si la tasa de desempleo se nos ha puesto ya en el 16 en general en hombres está el 14 en mujeres está el 18 y en jóvenes tenemos en torno al 40 o sea me dirán bueno pues si no tenemos una estabilidad laboral como para tener hijos es verdad que en mi generación éramos muy aguerridos porque había otra otro tipo de sociedad y nos liábamos la manta a la cabeza y muchos de nosotros incluida yo tuve los hijos sin tener estabilidad laboral pero luego ya la tuve que oposité ya con los dos hijos a cuestas pero vale pero yo lo veo ahora por los míos o sea que no o sea que no que ahora no es un joven no asume que sus hijos van a nacer en casa de sus padres yo nací en casa de mis abuelos pero mis hijos jamás asumirían que sus hijos de tenerlos van a nacer en mi casa o sea no estamos en el siglo XXI entonces nuestros jóvenes no es que ya no les apetezca más o menos tener hijos es que como no tengo una estabilidad pero si no se pueden independizar de los padres si no les pueden ir de casa ya en fin o sea pero está claro la tasa de natalidad es baja así que tenemos bueno pues tendrán que venir los hijos de otros lugares a trabajar aquí un informe que hizo la AIRED el actual ministro Escribá lo lideró el actual ministro de inclusión dijo que necesitábamos del 2018 al 2048 2050 un aporte de unas 270.000 personas que viniesen de fuera de España ojo de manera legal segura y ordenada a trabajar en nuestro país y de eso esa es la apuesta que hace la recomendación 19 del pacto de Toledo y con un control y por supuesto lucha sin cuartel contra el fraude fiscal el fraude laboral y el fraude a la seguridad social por eso tan importante a mí me parece importantísima esa recomendación 10 de lucha contra el fraude que sepáis que en la mesa de diálogo social hay un grupo de lucha contra la economía sumergida y que se creó a propuesta de los empresarios de la COE porque mirad la economía sumergida el fraude fiscal el fraude laboral y el fraude de la seguridad social es malo para todo el país porque es insolidario es insolidario ¿vale? porque si estamos diciendo que el que más cobra tiene que pagar más que el que más gana tiene que pagar más que el que más tiene tiene que pagar más imaginaos el que no paga o sea es que hay algunos que no pagan o sea no es que tengan que pagar más es que lo tienen que pagar todo porque no pagan nada así que claro lucha sin cuartel porque es insolidario pero es que además es competencia desleal para los que cumplen para las personas y las empresas que cumplen eso es competencia desleal y estamos hablando de un pastizal o sea estamos hablando que según estudios del Fondo Monetario Internacional del relator de las Naciones Unidas estamos hablando de economía sumergida por encima del 20% o sea en este país se podrían recaudar 70-80 mil millones de euros más todos los años imaginaos lo que estamos hablando estamos hablando que el plan de transformación recuperación y resiliencia nos van a venir 140 mil millones de euros 70 mil a fondo perdido y otros 70 mil vía presupuesto de Europa importantísimo plan que no quiero que se me olvide aunque sea mencionar lo de pasado pues fijaos 70-80 mil millones de euros que podríamos recaudar más todos los años así que hay que reforzar la inspección de Hacienda hay que reforzar la inspección de Trabajo y Seguridad Social se está haciendo se aprobó un plan de lucha por un trabajo digno y dentro de ese plan de lucha por un trabajo digno había una serie de actuaciones de la inspección una serie de programas haciendo el hincapié en la lucha contra el empleo sumergido los contratos temporales en fraude de ley que deben ser contratos indefinidos el contrato a tiempo parcial que realmente es a tiempo completo las miles de horas extraordinarias que se hacen todos los meses que en muchos casos ni se cobran o si se cobran no se cotiza por ellas trabajadores por cuenta ajena que resulta que es que son emprendedores en teoría que es lo que le llamamos los falsos autónomos mirad ahora sentencias del Tribunal Supremo ya hay varias diciendo que los riders son trabajadores por cuenta ajena que no son emprendedores esos chavales y esas chavalas no son emprendedores y ahora mismo ya el ministerio está en la mesa de diálogo social está negociando que yo creo que ya debe tener cerrado prácticamente un acuerdo con los agentes sociales para regular la economía esta de de plataformas y demás que también se dice en la recomendación 20 del pacto de Toledo porque claro tenemos la digitalización la robótica la inteligencia artificial se están suprimiendo puestos de trabajo por máquinas bueno esto ya ha ocurrido estamos en la cuarta revolución industrial pero claro también se están creando otros puestos de trabajo que tenemos que tener a las personas lo decía antes también Pedro recualificadas cualificadas y recualificadas para que puedan ocupar esos puestos de trabajo que tienen que ver con la economía digital que tienen que ver con la robótica que tienen que ver con la inteligencia artificial que tienen que ver con el cambio climático que tienen que ver con las energías renovables que si cerramos minas de carbón vale pero se tienen que hacer planes de transición justa para que en ese territorio se dinamice la economía y se apueste por las energías renovables por ejemplo que nos hemos dado cuenta que se necesitan más puestos de trabajo en el sector sanitario se necesitan crear más puestos de trabajo en la atención a las personas mayores se necesitan más puestos de trabajo en la atención a las personas dependientes se necesitan más puestos de trabajo en la educación en general y en la educación de 0 a 3 años en particular es decir si queremos apostar también porque haya una incorporación de la mujer equiparable a la de los hombres en el mercado de trabajo tenemos que descargarnos de las tareas de cuidado de la familia y eso significa una que se abre una cantidad de oportunidades enorme así que bueno pues esa economía esa nueva economía esa economía de plataformas también la recomendación como digo 20 del pacto de Toledo hace hincapié en que si se pierden cotizaciones hay que buscar fuentes complementarias de financiación que coticen los robots hay algunos que dicen que coticen los robots otros que las empresas que utilicen este tipo de inteligencia artificial y demás pues tienen que pagar más impuestos de sociedades bueno yo creo que este es un tema sobre los que el que se debería debatir en profundidad para ver cómo lo vamos enfocando y luego la brecha de género ya lo he comentado anteriormente pues es una de las grandes asignaturas pendientes espero que este artículo 60 sirva para ir paliando poco a poco la brecha de género y sobre todo es fundamental fundamental que podamos incorporarnos y mantenernos en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones para eso para que haya para eliminar la brecha salarial para equipararnos en condiciones en el mercado de trabajo es fundamental yo siempre digo que para que haya paridad fuera de casa tiene que haber paridad dentro y todas las personas que viven en una familia se tienen que corresponsabilizar hombres mujeres y cada uno hijos si hay en función cada uno de su edad y situación porque es que si no la carga de cuidados va a ser siempre un lastre básicamente para las mujeres o sea por tradición porque estamos en una cultura patriarcal y estamos donde estamos y hemos avanzado mucho pero es cultura milenaria entonces esto es así así que y luego la videdad una de las cosas que dice que eso lo tenéis de todas maneras de esto que os estoy hablando vale yo os voy a mandar una presentación una presentación que hemos hecho que viene en gráficos y también las recomendaciones del pacto de Toledo Fernando y el resumen de las recomendaciones que lo enviamos a todo el territorio pero que me da la impresión que que hay en algunos lugares donde se ha transmitido muy bien pero hay en otros que no que no le ha llegado a muchos compañeros y compañeras entonces yo luego te voy a enviar te voy a enviar todo te voy a enviar el documento entero del pacto de Toledo que el que tenga ganas son ciento y pico hojas pero vienen muy bien vienen todos los antecedentes vienen muy bien explicados y vienen muchos muchos datos al final como anexo las recomendaciones el resumen un argumentario y una presentación o sea yo voy a mandar ahí un pack para que todo lo que no he contado lo podáis lo podáis ver ahí mirad de viudedad la recomendación de viudedad que es la la número 13 hay que darle una revisión al tema de las prestaciones de muerte de supervivencia pero si se deja claro que siguen siendo contributivas porque había por ahí algunas opiniones que decían que las teníamos que poner no contributivas siguen siendo contributivas hay que tener en cuenta que el noventa y tantos por ciento de las pensiones de viudedad la cobran mujeres la mayoría mayores de 75 años es decir que estamos hablando de personas que no es que vamos a ver de personas que han trabajado mucho pero que no han cobrado y como no han cobrado no han cotizado entonces claro y que se hace especial hincapié en que hay que seguir mejorando las pensiones de viudedad de las personas inmensa mayoría mujeres mayores de 65 años que no tienen otros ingresos de hecho en la ley del año 2011 del PSOE vale de agosto del 2011 se estableció que el porcentaje aplicar a la base reguladora de la pensión de viudedad para este perfil de personas viudas mayores de 65 años sin otros se subiese se incrementase progresivamente del 52 por ciento al 60 por ciento aplicable a la base reguladora esto se suspendió el tiempo que estuvo gobernando el Partido Popular pero ya lo hemos cumplido ya hemos llegado a ese 60 por ciento y ahora pues habría que plantearse mejorar también darle una revisión en general a las pensiones de viudedad y a las de orfandad y a las prestaciones a favor de familiares porque teniendo en cuenta que ahora ya está el ingreso mínimo vital a todo hay algunas prestaciones que hay que darles una vuelta y también se habla en la recomendación de la viudedad que se estudie el caso de la viudedad en parejas de hecho vale porque hay una regulación muy distinta a parejas de derecho casadas por lo civil o por lo eclesiástico a las parejas de hecho de tal manera pues que hay veces o sea hay ahora mujeres o hombres que se están quedando viudos o viudas relativamente jóvenes con hijos en edad de estudiar o sea todavía en edad de merecer que resulta que se mira la situación económica si la persona sobreviviente la parte sobreviviente cobra más que la persona que ha fallecido no tiene derecho a pensión de viudedad pero claro hay una merma de ingresos pero el tema es que si viene o sea la persona que tiene derecho si viene a mejor fortuna le pueden quitar la pensión pero la persona que viene a peor fortuna no le como no cumplía los requisitos en el momento del hecho consensante que es el fallecimiento de la pareja no se lo revisan entonces también ahí la recomendación dice que hay que revisar estas situaciones y desde luego que es muy interesante lo que nos acabas de plantear con respecto podríamos hablar durante horas y sin duda esa información que la tenemos en la página federal del partido parte de ella y parte ya la damos también a los sectoriales de nuestro partido y también a los secretarios de economía de las distintas agrupaciones pero que desde luego la tendremos a disposición dentro de la sede del partido porque son documentos que son interesantes son de debate para que la gente también pueda hacer un criterio y pueda en ese sentido también tener una idea propia de cómo ir de cómo poder defender esta cuestión de cara a la opinión pública porque antes lo decía Pedro lo dijiste tú somos el partido que más encima está de esto a nivel social se puede ver han participado 140 personas en esta en esta webinar están enganchados continuamente es un tema que genera mucha expectativa es un tema que ha conseguido pues gracias a la actuación que hizo desde el 2013 el partido popular movilizar a mucha gente en este país sacó a la gente mayor a la calle que era una cosa muy difícil y nosotros hemos recogido ese guante y desde el partido socialista desde luego que creo que hemos dado una imagen de solvencia y de seriedad y que al final hemos conseguido transmitir ese mensaje de que somos el partido que puede dar una seguridad a ese sistema público de pensiones tenemos alguna otra pregunta según me comentaban sobre todo con respecto al tema de las revalorizaciones que algo preguntaste pero que siempre es el tema que genera la mayor expectativa y que genera también eso no habían quedado en suspenso hasta 2023 pero como podríamos enfocar desde nuestra perspectiva ese sistema de revalorizaciones quita el micrófono Magdalena le he dado a otra cosa y ya me he liado vamos a ver una cosa es el índice de revalorización ¿vale? y otra cosa es el factor de sostenibilidad el índice de revalorización se va suspendiendo cada año o sea desde el año 2018 lo suspendió el PP en el 2019 y en el 2020 lideré yo el planteamiento de la suspensión ¿vale? para que suban las pensiones según el IPC real de cada año y en el 2021 pues lo ha liderado el ministro y se ha metido ya la nueva revalorización en la ley de presupuestos generales del estado del 2021 lo que está suspendido hasta el 2010 hasta el 2023 es esto que os comentaba que se llama el factor de sostenibilidad eso está suspendido hasta el 2023 ¿eh? y bueno pues tenemos que plantearnos en el plan de recuperación resiliencia y transformación lo digo en orden porque me voy liando con el nombre pero sé que las tres palabras están recuperación transformación y resiliencia ¿vale? dentro del planteamiento de algunas medidas que hay que adoptar de reformas de la seguridad social están algunas de las que eso he comentado ya y también la posibilidad de estudiar lo que se denomina un mecanismo de equidad generacional ¿eh? tarde o temprano nos vamos a tener que plantear en la ley del año 2011 decía que para el 2027 habría que planteárselo hay que intentar hacer sostenible ese sistema y se podría plantear algo de mecanismo de equidad entre generaciones porque claro nuestras pensiones las van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos que van a ser menos o sea así que aparte de que puedan venir inmigrantes etcétera ¿vale? que se pueda con natalidad ojalá seamos capaces ¿no? sobre todo con mejor empleo y mejores condiciones para nuestros y una vivienda más asequible etcétera etcétera para nuestros hijos e hijas ¿no? pero bueno esto está todavía por debatir y todavía no se ha visto tampoco la mesa de diálogo social con lo cual yo no quiero profundizar y lo de la revalorización pues es garantizar que no se pierda poder adquisitivo que no se pierda poder adquisitivo luego ya veremos la fórmula ¿eh? porque hasta ahora lo que se hacía subir según el IPC previsto de cada año ¿vale? si por ejemplo yo que sé imaginaos este año han subido las presiones un 0,9% porque el IPC lo que estaba previsto que subiese el IPC este año 2021 imaginaos que el IPC se va al 1,5 pues al año que viene en el primer trimestre del año 2022 habría que pagar el 0,6% a todos los pensionistas la diferencia entre el 0,9% y el 1,5% ¿eh? bueno vamos a ver ¿no? porque a mí lo que me ha ido llegando es que el ministerio está hablando con los agentes sociales la posibilidad de hacer como una especie de o sea que en conjunto no se pierda poder adquisitivo ¿vale? pero en vez de ir año a año a agrupar en dos o tres años ¿no? o sea ver y no tener que estar con devoluciones etcétera etcétera o sea o con pagas compensatorias o sea hacer una pero que en todo caso el resultado de la fórmula fuese que se mantiene el poder adquisitivo de las pensiones en general de todas y que en la medida de nuestras posibilidades se van a seguir subiendo un poquito más las mínimas y no contributivas para tirar para arriba de las pensiones más bajas en esa línea de lucha bueno también de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 ¿no? la lucha contra la pobreza que es uno de los objetivos más 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 importante ¿no? entonces bueno pues un poco es luego hay una cosa que antes se me ha olvidado deciros que como al final lo del tema de la separación de fuentes no lo he profundizado en ello mira durante muchos años la seguridad social ha estado pagando con cotizaciones lo que se denomina gastos impropios hemos estado pagando con cotizaciones bueno los complementos a mínimos bastante tiempo hemos estado estamos pagando con cotizaciones el complemento que antes se llamaba la prestación que antes se llamaba de paternidad y maternidad que ahora ya está equiparada padres y madres a 16 semanas en el real decreto ley este que os decía de 1 de marzo del 2019 una de las cosas que se hizo fue que los padres en el mismo permiso cuando nace un hijo se adopta un hijo que las madres estaban los padres estaban en 5 semanas y las madres en 16 así que se pasó de 5 a 8 de 8 a 14 y de 14 a 16 así que en el año 2021 ya son 16 semanas bueno eso ya son entre cerca de 3.000 millones de euros bueno esta prestación no se tiene por qué pagar con cotizaciones las tarifas planas las reducciones de cuota etcétera etcétera si se quieren mantener manténganse pero eso tiene que ser vía bonificación y vía impuestos de acuerdo no reducir cotizaciones porque claro qué ocurre que empezó en el año 2011 pero sobre todo con la reforma laboral del año 2012 empezó a haber un descuadre entre los ingresos y los gastos de la seguridad social bajaron los sueldos bajaron las cotizaciones empezamos a entrar en déficit pero a pesar de tener déficit seguíamos pagando cosas que no teníamos que pagar entonces qué ocurre pues que hay un déficit bastante ficticio del sistema de la seguridad social y que asusta mucho y que da lugar a que se diga uy la seguridad social está en declive vamos a hacernos un plan de pensiones privado porque esto no tiene futuro claro se da una imagen muy mala de la seguridad social y luego además encima teníamos unos ahorros que era el fondo de reserva que llegamos hemos llegado a copiar ahí setenta y tantos mil millones de euros de los cuales de los cuales nos quedan dos mil quinientos dos mil doscientos dos mil doscientos dos mil doscientos cincuenta y algo o sea se ha utilizado para ir pagando las pagas extraordinarias llegó un momento de los pensionistas llegó un momento en que no daba suficiente y desde el año dos mil diecisiete para acá la hacienda pública nos está dando préstamos para poder pagar todas las prestaciones pero claro lo fundamental es que cada uno pague lo suyo hay que hacer una clarificación de fuentes y se le ha dado al gobierno tres años hay aproximadamente se han calculado que hay como unos veinte mil millones de gastos impropios bueno pues en la ley de presupuestos generales del estado del dos mil veintiuno ya nos van a hacer una transferencia especial de catorce mil millones de euros para que la hacienda pública estatal asuma parte de esos gastos impropios o sea en tres años nos tenemos que quitar los gastos impropios porque es que si no claro se está generando un déficit totalmente ficticio y luego ojo si llega un momento en que no hay suficiente con las cotizaciones para pagar las prestaciones contributivas del sistema pues aplicar el artículo ciento uno del texto refundido de la ley general de la seguridad social que es que básicamente se pagan con cotizaciones pero se puede complementar con impuestos cuando sea necesario y si sigue así la demografía y sigue así la digitalización la robótica y la inteligencia artificial etcétera etcétera pues si hay menos mano de obra y hay menos personas trabajando y hay más pues tendremos que completar con impuestos claro hay gente que me dice claro y de dónde sacamos los impuestos pues fijaos anda que no tenemos margen de control de la economía sumergida y luego hay que hacer una reforma fiscal es obvio o sea pues ya se están poniendo algunos impuestos nuevos la tasa digital la tasa Tobin etcétera pero aparte oye el que más cobra pues que más pague el que más tiene que más pague hay que hacer una reforma fiscal como es obvio progresiva o sea que respete la constitución o sea y es que tiene que haber una progresividad en los estos así que bueno pues evidentemente como veis no es fácil tenemos muchos retos de futuro pendientes pero por la cuenta que nos tiene a todos tenemos que intentar mantener un sistema sólido de bienestar social de hecho fijaos en Europa ya se está hablando de la economía del bienestar y dicen que el el poder económico el poder de un país la solvencia de un país no solamente se debe medir por cómo está el P y por cómo está el IPC y por cómo están los parámetros de la macroeconomía sino por qué sanidad tiene pública por qué educación tiene qué sistema tiene de servicios sociales y qué sistema tiene de seguridad social la economía del bienestar y de eso se está hablando ahora en todas las en todas las reuniones a las que yo he tenido ocasión de ir a la Unión Europea y de la implantación del pilar social de derechos del pilar europeo de derechos sociales y hemos visto cómo ahora Europa en vez de apostar por el recorte ha apostado por cohesión social en la en la crisis de la COVID-19 fijaos qué planteamiento tan radicalmente distinto de la crisis financiera de la década anterior a cómo se ha planteado ahora afrontar la crisis de la COVID-19 que esperemos que sea coyuntural de acuerdo que sea una crisis coyuntural que ahora vamos a pasar un año dos tres malos pero que esto remontemos pero fijaos en vez de recorte apoyo para que no haya la sangría que hubo de puestos de trabajo y de y de de pérdida de recursos económicos en la anterior en la anterior en la anterior crisis si los seis los tres millones seiscientas mil personas que han estado en ERTE si hubiesen ido a Eres y al Paro si ya teníamos tres millones doscientos mil parados que por desgracia tenemos una tasa de desempleo estructural en este país muy elevada no hemos sido capaces de bajarla del ocho por ciento de tasa nada más que creo que un segundo trimestre de la EPA del año dos mil siete calculad hemos llegado a tener casi un veintisiete por ciento de paro y más de seis millones de parados ¿vale? no sé dos mil tres o por ahí o sea imaginaos estábamos antes de la pandemia con tres millones doscientos mil estamos ya casi cuatro si no hubiésemos puesto el dique de contención ¿qué ha significado los ERTE y qué ha significado el cese de actividad o sea tres millones seiscientos mil hemos llegado a pagar de prestaciones por ERTE pero es que un millón seiscientos mil o más de los tres millones doscientos mil autónomos un millón seiscientos mil han cobrado algún tipo de prestación de estas de cese de autónomo o la establecida por norma o la especial si no hubiera hasta para las empleadas del hogar tuvimos que inventarnos una prestación si no hubiese sido eso imaginaos es que estamos hablando de tres millones seiscientos mil más un millón seiscientos mil o sea es que nos habíamos se había disparado el paro y la tasa se nos hubiese ido yo que sé no o sea por encima de por el ventitato por viento o sea hubiese sido una locura y por suerte esta vez Europa ha estado ahí apoyándonos y lo va a seguir haciendo y yo espero de verdad que seamos capaces entre todos de aprovechar estos fondos que nos van a venir de la Unión Europea para hacer la transformación que necesita este país por eso se llaman de transformación recuperación y resiliencia resiliencia que estamos demostrando vale de resistencia pero hay que aprovechar que la pandemia sea un revulsivo que ya bastante daño dolor está causando de pérdida de salud de pérdida de vidas humanas de pérdida de empleos y de crisis sanitaria social y económica pero que sepamos hacer de la necesidad virtud y apostar por esa esa revolución que tenemos pendiente esa la digitalización la transformación el reto el reto ecológico el reto demográfico que seamos capaces de dar una vuelta a nuestro modelo económico Muchas gracias Pedro muchas gracias Magdalena gracias a todos a los más de 140 militantes que también nos han estado escuchando han sido casi dos horas que claro nos gusta el tema se nos hacen cortas también es cierto que es un tema que daría para horas y horas ha dado para cuatro años de discusión en el pacto de Toledo con lo cual horas y horas de grabación en el parlamento con lo cual explicarlo y condensarlo tan poco tiempo nos comprometemos a acercar esta información desde luego a los militantes y a la sociedad en general y lo dicho ha sido Pedro ha sido Magdalena un lujo y un placer el poder atender en este caso que nos pudieses explicar la realidad del primer y del segundo pilar en este caso fundamental es de ese sistema público de pensiones y seguir recordando que el partido socialista somos la garantía de que ese sistema público de pensiones pueda seguir avanzando de que podamos hacer esa transformación que llegue a todos y de que al final podamos tener un futuro un sistema al que podamos llegar a todos porque como decimos en Asturias malo del que no llegue y a esto llegaremos todos muchas gracias gracias a todos vosotros y la próxima vez Pedro y yo te debemos una comida a ti en Asturias sí, sí oye yo encantada que esto de lo telemático está muy bien pero la última vez que estuve ahí creo que cené y un cachopo que estaba muy rico así que me apunto me apunto a bueno por no hablar de las Faves y de todas estas cosas que no tenéis por ahí del cabrale y todo esto que no tenéis casi nada y bueno que me está entrando ya que no tenemos que ir a cenar que encantada encantada abrazo abrazo virtual y ojalá pase pronto esta pesadilla y podamos volver a vernos de manera presencial y darnos esto se denomina como es socialismo afectivo y gastronómico bueno hasta luego a todos muchísimas gracias un abrazo muy fuerte hasta luego gracias